¿Te acordás de ese lugar? No, y el abuelo cuando llegaba empezaba a untar pan y lo repartía. Después nos daba vino. Vino con coca, me daba a mí. Sí, yo le pedía siempre vino con soda. Nos mamaba, eh. Alcanzamos una chica un par de kilómetros. Che, ¿no te da miedo subirte en auto así con dos desconocidos en la ruta? ¿Vos sos María, no? Sí. ¿Te acordás de nosotros? No. Yo soy Pipa y él es Esteban. Siempre que íbamos a Buenos Aires, parábamos acá a comer con nuestro abuelo. Vos me gustabas un poco. Por eso me acuerdo. No, igual que te vas a acordar si estamos miedo demacrados que está él y yo más o menos. ¿Y te estás por casar? Así dicen. Si las cosas no están saliendo como vos querés en Buenos Aires, sabés que acá podés probar. Cuando estás acá, te querés ir para allá. Cuando estás allá, te querés venir para acá. La historia de la gata Flor. Dale, dale, que va lindo, dale, que va lindo. Eso. ¿Y vos, Pipa? ¿Andás de novio? Eh... Sí. Empezando. No te vuelves en tiempo de llegas. No te vuelves en tiempo de llegas. No te vuelves en tiempo. No te vuelves. No te vuelves en tiempo.